¡Pasa la sierra! ¡A la sierra! La lleva Rodríguez, hace el cambio de frente, entra, se le va a perder el gol. Hagan lo que hagan, nada se compara a la emoción de estar en el estadio. Lace, jugó a Camole Chips y da la oportunidad de sentir la pasión del fútbol mexicano en vivo. Con Lace y Univision podrías dar un viaje para cuatro personas a la final del campeonato de fútbol mexicano. Inscríbete en univision.com, uniclave Lace, o llama al teléfono que aparece en pantalla. Lace y Univision podrías dar un viaje para cuatro personas a la final del campeonato de fútbol mexicano.